Hola, soy Rosy, ahora vamos a hacer un rico y exquisito mousse de piña. Y los ingredientes son un paquete de gelatina de piña, 100 gramos de queso crema, una leche evaporada y una taza de agua. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestra taza de agua para poder disolver nuestra gelatina. Mi taza de agua ya está hirviendo y le voy a vaciar todo el sobre de gelatina de piña. No le estoy apagando la lumbre para que se desbarate muy bien y le estoy moviendo, nomás le voy a bajar porque me sube el calor. Mi gelatina ya se disolvió muy bien y le voy a apagar la lumbre. Nuestra leche evaporada la abrimos y la vaciamos en la licuadora. Nuestro queso también lo vaciamos en la licuadora. La gelatina también la vaciamos en la licuadora. Todo esto lo vamos a moler. Lo vaciamos en un molde. Lo dejamos una hora a que enfríe fuera del refrigerador. Ya pasó la hora, ya está frío. Lo voy a meter a mi refrigerador toda la noche y está listo para comerse. Quiero pedirles un favor muy especial. Si te gusta el video, dale manita arriba. A nosotros nos ayudas mucho si tú lo compartes en tus redes sociales. Te lo agradezco mucho. Si no estás suscrito, por favor suscríbete. Recetas nuevas todos los miércoles y domingos. Y si quieres mandarme una cartita o algo especial, Miki va a poner aquí en donde lo puedes enviar. Nuestro apartado postal. Muchísimas gracias y te agradezco mucho. Beso. Muchos.